Ojo porque la Unión Europea se prepara para un referéndum separatista y regula mecanismos para evitar interferencia de países como Rusia. Ojo porque esto es poca broma, antes de comenzar el programa estábamos comentando a micrófono cerrado, a cámara cerrada para hablar con mayor propiedad sobre qué va a hacer Europa ante estas circunstancias. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, tienes respuesta para esto. Cuéntanos, por favor, explícanos qué significa que la Unión Europea se esté preparando ya para este referéndum y también noticias, desde luego, información tienes. Aquí en Europa no va a decir ni pío, no va a hablar, se está pidiendo en una manifestación de ayer ante el Parlamento Europeo. Se estaba haciendo un SOS a Europa, Carlos. Sí, totalmente. Yo creo que todos estamos mirando a Europa porque evidentemente el Tratado de la Unión recoge que ningún país que no pueda mantener unos estándares democráticos puede permanecer dentro de la Unión Europea. Hay un artículo 2, hay un artículo 19 que además regula la intervención del Tribunal de Justicia en la Unión Europea precisamente en este tipo de situaciones y yo creo que todos estamos mirando precisamente hacia eso, hacia las instituciones europeas. Pero cuando digo todos, es que es todos. Es que la elaboración de toda la documentación que está preparando y la parte que ya ha elaborado el Consejo General por Judicial cita directamente este recurso. La Asociación de Fiscales, que ha remitido ya cartas a Didier Reinders, al Comisario de Justicia, cita expresamente este punto. La Asociación Profesional de Magistratura, exactamente igual. Es decir, todo el mundo está mirando porque en este momento en lo que estamos es en una quiebra del sistema democrático. Es decir, el Poder Ejecutivo decida que quiere controlar e incluso pasar por comisiones parlamentarias y exigir responsabilidades a jueces que han aplicado las leyes. Es una barbaridad de tal calado que todos estamos mirando a ver quién nos puede salvar de una eliminación o desde luego de un debilitamiento democrático, totalmente. Porque podríamos decir que este es el primer auto-golpe de Estado en la Unión Europea. Pues desde luego es complicado encontrar una situación similar. Es una cosa de locos lo que está ocurriendo. Una persona, y lo decía Isabel Díaz Ayuso, totalmente fuera de control con tal de permanecer en el poder, esto ya empieza a sonarnos a un relato caudillesco, ha decidido que se alía con quien quiera. Ese quien quiera es quien quiere hacer desmoronar, tumbar nuestro sistema constitucional y por lo tanto las reglas máximas de nuestra democracia y está dispuesto a lo que sea. Y ese dispuesto a lo que sea lo estamos viendo a lo largo de estos días en lo que se está pactando. Ese famoso concepto del lawfare, que es una auténtica locura, por cierto que viene incorporado de países, tú me preguntabas antes, de hecho por los mecanismos para intentar proteger un sistema tanto de elecciones como de referéndums de una interferencia extranjera. Bueno, el concepto lawfare que ha sido introducido por primera vez en algo parecido a un documento, es prelegislativo, pero en teoría se tiene que trasladar a la ley de amnistía, es un concepto que viene precisamente de esas maquinarias de exportación del comunismo. Viene del concepto que han estado utilizando Venezuela, Cuba, Argentina. ¿Quién es el patrocinador de todo eso? ¿Quién está en contacto con todos ellos? Sigue estando exactamente igual que lo ha estado toda la vida Rusia, que a su vez mantiene esas conexiones con Irán, etc. Es decir, esto es una cuestión que va mucho más allá de una defensa nacional y por eso yo creo que todos estamos mirando precisamente a la Unión Europea. Si va a ser capaz la Unión Europea de defenderlo, yo sinceramente... Esa es la pregunta que te quiero formular como analista en tu experiencia, aunque sé naturalmente que adivino, desde luego no eres. Pero con la experiencia, con el análisis 24-7 que haces de la actualidad en España y allí en las fronteras, ¿qué previsión tienes, Carlos? Mira, yo los mecanismos como los que se están adoptando, y además es verdad, el centro de alertas híbridas que tiene la Unión Europea en Helsinki ha alertado de que evidentemente hay una presión y hay un ataque que no es estrictamente a la democracia española, sino que es un intento de desestabilización a las democracias liberales, a las democracias occidentales y en concreto a la Unión Europea. A partir de ahí, los informes están. El Parlamento Europeo tiene tres informes hablando de esto y señalando, por ejemplo, a Rusia directamente. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Yo, políticamente, espero poco, por lo que me dicen y por las fuentes parlamentarias y fuentes en la Comisión Europea. Parece que sí que podría haber un posicionamiento, aproximadamente en siete días, diez días, por parte de la Comisión Europea, pero yo repito que no espero que sea de una profundidad enorme. A partir de ahí, de quien sí que me fío y me fío más es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el artículo 19 del Tratado de la Unión regula un recurso perjudicial ante el Tribunal de Justicia y eso sí permite que cualquiera de los jueces, de esos cuatro mil casos que pretenden ser amnistiados, pueda elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese no es un tribunal similar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, es un tribunal, forma parte del orden jurisdiccional, no es como el otro, que es un tribunal clarísimamente político, no es netamente independiente porque sus jueces y magistrados están designados por pacto entre los países, pero sí que es verdad que tienen que ser nombrados entre todos los países, con lo cual la injerencia o la interferencia que pueda haber de uno, en este caso concreto de España, se reduce muchísimo. Y a mí, por lo que me cuenta gente de la Asociación Profesional de la Magistratura y fuentes del Consejo de la Poder Judicial, sí están convencidos de que evidentemente van a ser sensibles a una cosa que no es una cuestión opinable. Es decir, si tú decides que el Ejecutivo manda sobre los jueces hasta el punto de que los pueda hacer pasar por comisiones parlamentarias para exigirle responsabilidad si no han hecho lo que le gusta, no es opinable. Es una voladura plena del sistema de separación de poderes y por lo tanto es una aniquilación de las bases máximas de la democracia. Si la Unión Europea aceptase esto, el problema evidentemente sería en primera instancia nuestro. Si se cree la Unión Europea que en su seno puede permitir esto y no se le va a contagiar a otro tipo de presiones con otros separatistas, en Francia hay separatismo, en Italia hay separatismo, en un montón de países. En la propia Alemania tiene algún cognato de separatismo y tiene avances de partido de ultraderecha. O sea, muchísimo cuidado con el traje o con el experimento en el que se mete la Unión Europea como no de la razón a una cosa que obviamente es una defensa democrática. Gracias por ver el video.